¡Saludos cordiales! Bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 7 de febrero del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional. Espero que todo el mundo siga apoyando a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Y si todavía no estás suscrito a este canal, ¡qué gran error estás cometiendo la verdad! Vamos primero de todo a repasar resultados del día de ayer. Señoras y señores, aquí tenemos Copa del Rey, primera semifinal, Mallorca 0, Real Sociedad 0. Ya sabéis que las semifinales es a ida y vuelta, por lo tanto todavía queda el partido de vuelta. Todo por decidir. En las semifinales de la Copa Asia, Jordania 2, Corea del Sur 0. Increíble lo que está haciendo Jordania, ¿eh? ¡Qué sorpresón! Pasa la gran final. Vamos directamente a los partidos que se juegan el día de hoy. Y tenemos la otra semifinal de la Copa del Rey, 9 y media de la noche, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. ¿Os interesa que haga directo este partido? Ahí os dejo la pregunta. Tenemos también en Bundesliga Alemana a las 6 y media un Mainz contra Unión de Berlín. En la Copa África, semifinales, 6 de la tarde Nigeria contra Sudáfrica. Y a las 9 de la noche, Costa de Marfil contra el Congo. Por último, señoras y señores, tenemos semifinal de la Copa Asia, 4 de la tarde Irán contra Qatar. Vamos a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos hoy, nada más y nada menos que con el mundo vomitivo versión Guipúzcoa, que es la versión de la Real Sociedad. Dice el titular, Anoeta marcará el gol. La Real igual a cero en Mallorca pese a su enorme superioridad y el pase a la final se decidirá el día 27 en casa. Sadik Umar pifia dos ocasiones inverosímiles sin portero en pleno tsunami Chururdín en el segundo tiempo. Palabras de Imanol, es una pena, hemos dejado vivo al Mallorca. Cuidado porque quien perdona, la paga, ya sabéis, ¿eh? Pero bueno, 0-0, no es mal resultado. La Real jugando en casa, a la que gane el partido, pasará a la gran final. Así que es claro, favorito para esta eliminatoria después del resultado del día de ayer. Veremos qué pasa en la vuelta, señores. Vamos al diario, es independentista de Cataluña al diario, la Sportiu. Aquí tenemos en portada, señoras y señores, a Riqui Rubio. Dice el titular, se apunta. El Barça inscribe en la Euroliga y en la ACB a Riqui Rubio, que marcará los tiempos de un retorno que será todo un impulso para el equipo de Rouget Grimao. Bueno, pues señoras y señores, se confirma que Riqui Rubio finalmente se inscribe con el Barça. Una gran alta, un gran fichaje. Ya sabéis que era un jugador que estaba en la NBA, gran jugador, pero tuvo sus problemas de salud mental, tuvo un parón en su carrera y ha decidido regresar a Europa. Y bueno, pues vuelve al Barça donde ya estuvo jugando, cierto tiempo, antes de irse a la NBA. Así que, buen fichaje del Barça de básquet. Arriba hablan del caso Alves, dice Los Mossos y el personal de Sutton avalan la versión de la víctima. Sobre el Barça, Víctor Roque, que hace un gol cada 63 minutos, no se quiere detener aquí. Sí, buena media, aunque hay que decir que hasta ahora está jugando siempre de suplente, por lo tanto es normal que tenga una media baja de gol por minuto. Veremos si cuando alcance la titularidad la mantiene. Vamos directamente al diario Sport. Y en el diario Sport tenemos de protagonista a Lamine Jamal. La dice el titular, Lamine Jamal, la sonrisa del Barça. El joven jugador Blaugrana recibió el premio al deportista con mayor proyección masculina en la fiesta del deporte catalán. También vemos otro premiado, dice aquí Jordi Shantmar, premio al mejor deportista. Me ha pillado en blanco ahora mismo, no sé quién es. Sobre el Girona FC, mención especial al mejor equipo. Cuidado, eh. El mejor equipo catalán, el Girona. No el Barça, eh. Y Laia Sanz, premio extraordinario. Yo no sé si esto ha pasado alguna vez, eh. Que el Barça no sea el mejor equipo catalán a nivel de fútbol. Cuidado, eh. Abajo hablan del juicio de Dani Alves. Dice Joana Sanz, ex de Dani Alves. Dice, iba muy borracho. O sea, que están queriendo justificar todo lo que pasó con que iba mamadísimo, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, en un juicio puede servir para que te metan menos pena, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga, eh? Diciendo esto, me está diciendo que sí que pasó lo que pasó, ¿no? No sé. En fin. Ricky Rubio ficha por el Barça y debutará cuando esté listo, ¿eh? Ya está inscrito. Vamos directamente al mundo vomitivo. The Vomitive... Y aquí vemos a Alex García, el jugador del Girona. Bueno, ya sabéis que antes de un Barça-Girona se ofreció a cara descubierta a fichar por el Barça, ¿vale? Una cosa de locos, ¿no? Dice el titular, Alex García va en serio. El Barça cree que su encaja es ideal, gusta mucho, quiere venir, es asequible y el Girona aceptaría jugadores, ¿eh? Ya le quieren calomar a la mugre, ¿no? También hablan de que las variables de Vito Roque al descubierto. Bueno, habrá que investigar en el diario para ver cuáles son las variables que decían que eran muy fáciles de conseguir, ¿no? Pero esto no las dijeron ya hace tiempo, ¿eh? Me suena a mí. Bueno, arriba andan de Ricky fichado. El van se inscribe a Rubio en la Liga CB y Euroliga en caso de que decida volver. Tendrá ficha como blaugrana. Habrá que investigar sobre esto, ¿eh? Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos a varios jugadores, tanto de Athletic Club de Bilbao como de Atlético de Madrid. Entre ellos Morata, Griezmann, Billions, ¿eh? Sancet me parece que es el otro, ¿eh? No lo tengo muy claro ahora. Dice el titular, a todo gas, como la película. Primer capítulo del superduelo que opero entre Atlético y Atlético. Los dos equipos más intensos en España. Simeone ensaya con Nahuel, Reinildo, Lino y Barrios. Nico Billions duda en los leones. Palabras de Simeone, no son dos partidos, sino uno largo. Esto podría ser como El Señor de los Anillos, ¿no? Que no son tres películas, sino una larga dividida en tres trozos. Palabras de Ibalverde, hay una presión añadida, ¿eh? Bueno, pues esto es un partidazo, ¿vale? Esto es un clásico del fútbol español, un partidazo. Así que muy atentos, porque el partido hay que decir que lo dan en abierto en España, en la uno. Pero yo sé que los comentarios de la uno son peste y que mucha gente lo silencia, ¿no? Así que puede ser que hagamos directo de este partido. Si lo queréis, ya sabéis, decírmelo. Y seguramente lo haga, ¿eh? A Rivalman de Sadik mantiene vivo al Mallorca. Al nigeriano le falló la puntería y la semifinal se decidirá en Donostia. Abajo hablan del Real Madrid, dice el titular, adiós a un superportero. Fallece por Ela Miguel Ángel, que estuvo 18 años en el club blanco. Bueno, pues señoras y señores, descansen en paz. Miguel Ángel, una leyenda del Real Madrid, poco reconocida, hay que decir, por esa enfermedad tan terrible que es la Ela, la cual el gobierno no quiere hacer ningún tipo de inversión, esos hijos de la grandísima puta, porque prefieren destinar el dinero en sus amiguitos y sus negocios, ¿vale? Y sus chanchullos. Ahora, para combatir enfermedades tan terribles como la Ela, que es una enfermedad absolutamente mortal y durísima, tanto para el que la sufre como para la familia, hay nada, ¿vale? Nada, absolutamente nada, ¿no? Y además es la misma enfermedad que tiene un zué, ¿eh? Ya sabéis, así que, pues, una lástima, la verdad. Repito, reitero, descanse en paz, ¿eh? Una gran leyenda. También hablan de llegó a casa borracho. La mujer de Alves confirma la última declaración del jugador a la jueza, ¿eh? Que sí que ha cambiado tantas veces de versión Dani Alves, que claro, pues el pobre hombre ha perdió toda la credibilidad que podía tener, ¿no? Si es que tenía en algún momento de su vida. Y la última versión que dijo es que iba muy borracho, ¿vale? Que iba muy borracho. Que no sabía lo que hacía, ¿eh? Que iba muy borracho. O sea, dejando en claro que algo seguramente hizo, pero claro, como iba borracho, pues no era consciente, ¿no? En fin. Sobre natación, un equipo de plata, España consigue medalla en la rutina técnica. Sobre baloncesto, Ricky Rubio inscrito. El Barça apunta al base para la Euroliga, pero tardará en debutar. Por eso, por más que me pregunto sobre el caso de Dani Alves, ¿vale? Por más que me meto en la cabeza, no sé, intento ahí posicionarme en esta situación y es que es... Yo no lo termino de entender. O sea, un tío que presuntamente va mamadísimo, que está en plan súper baboso, súper cansino, que te está ahí medio metiendo mano sin que tú quieras que te meta mano, ¿vale? Se va al baño y te dice, oye, vente al baño conmigo. Se va el primero al baño y tú luego vas detrás como un corderito. Es que no lo termino de entender. Es que no lo termino de entender. Es que de verdad que por más que lo piense, no me entra en la azotea, de verdad. No me entra en la azotea. Es que soy yo y aprovechando que he salido al baño, salgo pitando de allí, ¿no? Vamos, descaradamente, ¿no? Es que no entiendo nada, la verdad. Bueno, algún día espero que se sepa la verdad verdadera, ¿eh? La verdad verdadera, señores. Sobre la Liga denuncia la agresión a Ocampos en Vallecas ante la Fiscalía de Menores. Ya sabéis que un chavalillo, pues le metió el dedo en el Randy Orton a Ocampos durante el rayo Sevilla. Y bueno, pues se ha montado un pollo por esto, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que vivimos en un mundo donde se montan pollos por chorradas y por las cosas verdaderamente importantes no se dice nada. Porque, por ejemplo, en España los agricultores están haciendo una huelga descomunal porque le están haciendo la vida imposible, ¿vale? A ellos y al resto de españoles. Pero esto no es lo suficientemente grave como para hablar de ello. Es mejor hablar de que un chaval se le vaya a la olla y le toque con el dedo en una nalga a un jugador del Sevilla. Eso debe ser lo más grave del mundo, ¿no? No que los agricultores estén pasando penurias y le estén haciendo la vida imposible y que se mueran de hambre. Eso no importa nada, ¿no? En fin, ¿qué queréis que os diga, vale? ¿Qué queréis que os diga, señores? Vamos directamente al Marca. El diario macholista, señores. Aquí tenemos a Carlos Herrera, que para la gente que no lo sepa, es un periodista que hace programas de radio, ¿vale? Un periodista bastante importante de este país, ¿eh? Y que ha dicho que se quiere presentar a presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero lo dijo así medio en coña. Y entre coña y coña parece que al final incluso parece que lo quiere hacer en serio, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Dice, entrevista exclusiva a Carlos Herrera. Dice, la Real Federación Española de Fútbol es un gigante adormilado que precisa una renovación. El prestigioso periodista anuncia su intención de ser presidente de la federación y desvela las líneas maestras de su candidatura. Justamente es que quiero enlazarlo todo, ¿vale? Quiero enlazarlo todo porque, claro, ahora llega este señor y hace ver como que la federación es un desastre, que nada funciona y que hay que cambiarlo todo, ¿no? Y así pasa siempre que hay un candidato nuevo. Justamente anoche, por la madrugada, estaba viendo un documental en la aplicación 3CAT, ¿vale? Que es una aplicación de la televisión catalana, sobre José Luis Núñez, presidente del Fútbol Club Barcelona. Que es el presidente con el cual yo crecí cuando yo era un niño. Núñez era presidente del Barça, ¿vale? Hasta que luego llegó Laporta. Bueno, pues, se habla durante el documental, no lo he visto completo todavía, ¿eh? De cuando llegó Núñez a la presidencia del Barça, que lo primero que hizo es decir que la economía del Barça estaba por los suelos, ¿vale? Os suena esta historia, ¿no? Y se decía en el propio documental que siempre pasaba lo mismo en la historia del Barcelona. Que cada vez que llega un presidente nuevo, lo primero que decía es que la anterior era un desastre y que la caja estaba muerta, ¿vale? Que estaba vacía, que estaba todo endeudadísimo, ¿eh? O sea que, no sé. Yo creo que a la gente le sonará esta historia porque, claro, es que pasa lo mismo, ¿no? Cuando llegó Roussey, dijo de Laporta que la caja estaba vacía, que había hecho un destrozo. Llegó Laporta cuando llegó, cuando se fue Bartomeu, lo mismo. Que el Barça estaba arruinadísimo y que él venía a arreglarlo todo, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto será verdad que la situación siempre está tan mal y que el que llega viene a arreglarlo y luego cuando llega el siguiente dice, no, no has arreglado nada, ¿eh? No sé, la verdad. Es que queréis que os diga, ¿eh? Ahí queda. Muy interesante el documental de Núñez. Muy interesante, la verdad. Hay que verlo para la gente que sea del Barça sobre todo. Y yo como crecí con ese Barça, pues quería verlo. Porque aparte Núñez era un tío que fue imitado por todos, ¿no? Imitado por absolutamente todos. En fin, ¿qué más? Sadik perdona la vida al Mallorca. El delantero falla dos goles a puerta vacía, ¿eh? Terrorífico. Sobre el Atlético Atlético, dos clásicos de la Copa en busca de la final. En un circulito negro dice, muere Miguel Ángel, mítico portero del Real Madrid. Me sorprende que ni siquiera la prensa madrileña le haya dedicado un gran espacio a Miguel Ángel, ¿vale? Me sorprende, ¿vale? O sea, que hoy le dediquen la portada a Carlos Herrera. A Carlos Herrera. Alucinante. Pero bueno, ni siquiera el Atlético Madrid Athletic Club, ¿no? Pero bueno, cosas de esta gente, ¿no? De estos diarios tan extraños. También habla de Ricky Rubio, regresa al Barça. Él decidirá cuándo debuta. También vemos aquí una entrevista a Nairo Quintana. El ciclista dice, en Colombia se dice que las segundas partes son buenas. Aquí normalmente se dice que son malas. Pues en Colombia parece que es al revés. No sé si era verdad o no, pero es lo que dice él. Sobre nadación artística. España plata en la rutina técnica. Caricia los juegos. Vamos directamente al mundo vomitivo. Versión Vizcaya. La versión del Athletic Club. Aquí lo tenemos. Y hablan de a por todas. Los leones acuden a la cita del Metropolitano listos para dar el primer salto en su intento de volver a jugar una final. Nico Williams forma parte de la convocatoria integrada esta vez por toda la plantilla, pero se mantiene la duda. Ya sabéis que ante la duda... La más tetuda. Palabras de Valverde. Vamos a esta cita sin ningún temor. Veremos, veremos qué tal el partidazo, señores. Vamos al Super Mierda, el diario que pervuele. Y aquí siguen obsesionados con Vinicius, ¿eh? Bueno, siguen obsesionados. Dice el titular, día 2. Dice, Mestalla desmontará una vez más la mentira de que es racista. La vuelta de Vinicius ya tiene fecha. Sábado 2 de marzo será su primer partido en Valencia tras el injusto linchamiento a nivel mundial sufrido por la ciudad y el club. Un día para que el valencianismo sea aún más ejemplar. Bueno, está bien que traten de intentar hacer que el público se comporte de manera ejemplar, ¿no? Para intentar dar ejemplo y quitarse esa mala fama, ¿no? Pero vamos, yo no digo que Mestalla sea racista, pero sí que hay racistas en Mestalla. Pero en Mestalla hay muchos campos, ¿vale? Porque tontos hay en todas partes. Esa es una gran realidad, ¿no? Y en Mestalla salieron a la luz unos cuantos. Y en otros estadios vemos como a la llegada de los autocares, sobre todo el del Real Madrid, pues también vemos a bastantes tontos recibiéndolos, ¿no? Es así. Pero bueno, ahí queda cada uno que cargue con lo suyo, ¿eh? Abajo vemos una entrevista a Santi Cañizares, exportero del Real Madrid, Celta, Valencia, entre otros. Dice, con Peter Lim la crisis va a ir todavía a más, sin ninguna duda, ¿eh? Sin duda alguna, dice aquí. Crítica su gestión lamentable y sus inversiones incomprensibles, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Llaman a Cañizares para decir, venga, vete a meter un poquito de mierda contra Peter Lim, que lo que decimos nosotros no es suficiente, ¿eh? Y ahí la tienes. Sobre el Levante, estamos en segunda por una decisión arbitral. Continúa la indignación. Bueno, pues el español puede decir lo mismo, que le empujaron a segunda división, ¿eh? Absolutamente lo mismo. Sobre el Villarreal, Gerard vuelve a ser el con Marcelino. Camino de la regularidad. Sobre el Mallorca 0, Real Sociacero, Son Moish resiste ante el asedio de la Real. Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí vemos a Isco Alarcón en portada. Dice, la dura realidad. Un reputado especialista clara a estadio deportivo que, si Isco no pasa por el quirófano y puede apoyar la pierna izquierda, no existe una abulsión o rotura completa. De ese modo, con fisioterapia y otros procedimientos biológicos, debe recuperarse en mes y medio o dos meses, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa con Isco, si se opera, si no se opera, que haga lo que quiera y que regrese cuando tenga que regresar. No nos va a quitar el sueño. Abajo habla de la Liga toma medidas, ¿eh? ¿Cuánto medía el dedo que le introdujo en el Randy Orton? Esa es la medida que toma, ¿eh? Dice, tal y como pidió el Sevilla y el propio Campos, la Liga denunciará ante la Fiscalía de Menores la agresión de Vallecas, elevando también una queja a la Fiscalía por insultos racistas a Nesiri, ¿eh? O sea que también hubo insultos racistas, ¿eh? Para que veáis que el racismo existe en varios campos, ¿eh? Bueno, yo creo que lo del niño pues simplemente hay que echarle una buena bronca y punto, pelota, ¿vale? Que se le quiten las ganas de hacer el tonto y ya está, ¿vale? Porque ya sabemos que la chavalería de hoy en día pues hace mucho el tonto, ¿no? Pero hay que darles educación desde bien pequeñitos, ¿eh? Luego ya cuando tienen 15 años ya a lo mejor ya no tienen arreglo, ¿eh? Entonces la culpa es del que no puso ahí ojo a la hora de criarlo, ¿no? Es decir, vamos a darle una buena educación para que no haga tonterías en el futuro. En fin, hablan de en busca del KO, Atlético Madrid, Atlético Club. El Atlético se enfrenta a una de las bestias negras, dice aquí. El Atlético de Madrid de Simeone con el objetivo de pasar a la final y lograr su 25 título de Copa del Rey, el cual busca desde hace 40 años, ¿eh? Se ha quedado estancado el Atlético en cuanto a ganar Copas del Rey. Evidentemente hubo un cambio en el fútbol claramente con la ley Bosman. En el fútbol español pues empezaron a entrar pues estrellas extranjeras, jugadores extranjeros a punta pala. El Atlético jugó, siguió jugando con su manera de jugar con jugadores vascos y claro pues esto le perjudicó, ¿no? No es lo mismo jugar pues todos los equipos con tres extranjeros y los demás todos españoles que con todo el equipo de extranjeros, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces pues claro, ahora el Atlético lleva 40 años sin ganar la Copa del Rey. Yo creo que alguna se merece, ¿eh? Porque ha llegado ahí lejos varias veces, pero el Barça siempre se ha encontrado en el camino, ¿eh? El Barça de Messi, pero ahora ya no está el Barça de Messi, ¿eh? Ya no está. Ni está el señor Negreira arriba. Vamos directamente al Daily Express, prensa inglesa, señores. Prensa internacional. Y aquí hablan del nuevo Old Trafford que quieren hacer, cuidado, ¿eh? Dice Wembley del Norte. El new Old Trafford en las cartas y va a ser enorme, dice aquí. Sir Jim Rocklife quiere convertir Old Trafford en el Wembley del Norte como parte de sus audaces planes para invertir en el Manchester United. El multimillonario tiene la gran visión de transformar Old Trafford en un estadio de última generación que rivalice con Wembley. Con capacidad para 90.000 espectadores, ¿eh? Qué brutalidad, señores. Bueno, pues ahí queda el plan, ¿no? Habrá que ejecutarlo, ¿eh? Vamos directamente a la prensa francesa. Y aquí hablan del Paris Saint-Germain-Brest de la Copa de Francia que se juega en el día de hoy. Dice el titular, ¿piernas de mar o mareo? Frente a los Brest, o a los bretones en este caso, que llevan tres meses invictos y solo una semana antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra la Real Sociedad, el Paris debe mostrar otra cara para tranquilizarse, ¿eh? Bueno, yo creo que la Liga va viento en popa, o sea que no sé por qué están nerviosos, ¿no? No lo sé. Vamos directamente al corriero de los Sport de Italia donde hablan de Mota. El técnico de Modan Italia dice Mota entre Juve y Milan. El entrenador del Boloña está en la mente de los dos grandes nombres. Napoli, se pregunta aquí, excluido. Rumores de contactos con Giuntoli, que lo desmiente. Thiago también es el primero en la lista de Furlani. La posición de Allegri y Pioli, dice aquí. También hablan de camino cerrado para De Laurentiis, así lo revela el padre de la gente. O sea que ya no es que hable la gente, sino el padre del propio agente, ¿no? De locos, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con Mota, que también ha sonado para el Barcelona incluso, ¿eh? Ya sabéis que Mota jugó en el Barça, en el Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Bueno, bueno, una larga trayectoria, ¿no? Buen jugador, la verdad. Vamos directamente al diario Record Portugués. Y aquí vemos a Barandas, el técnico del Sporting. Dice, ir con un partido menos e ir primero. Dice aquí. Barandas recusa teorías de conspiración y apunta la meta para Mfamalicao. Sea en marzo, abril o mayo, estaremos preparados para gañar, ¿eh? Gañar. Hoy juega Unión de Leiría contra Sporting, ¿eh? De la Copa Portuguesa, por cierto, ¿eh? Dice, dos puntos de atraso en mi cabeza son una ventaja. Y esto lo dice Amorim, el técnico del Sporting, ¿eh? Bueno, su cabeza era espectacular, ¿no? Vamos directamente al diario Olé de Argentina. Ahí lo tenemos. Y hablan de Merentiel más 10. Cuando se arma el equipo, la duda es ahora quién acompañará a la bestia. Máximo goleador del ciclo y conoce en los últimos 12 partidos. Está en racha, la verdad, Merentiel, ¿eh? Está en racha, ¿eh? Vamos directamente al diario Canchas de México. No mames, wey. Las pelotas del marrano. Y hablan de ridículo. Pierde América en Conca Champions ante Real Esteli, cuya plantilla vale 3,19 millones de euros. Sports, 96,9 de las águilas. Pues vaya ridículo, la verdad, ¿eh? Vaya ridículo. Arriba hablan de por el B. Busca a Kansas ser primer bicampeón de la NFL en 19 años para confirmar así su dominio. O sea que en 19 años nadie ha repetido dos veces, ¿eh? Bueno, veremos si es esta vez. Vamos por último al diario Extra de Paraguay. Para sacar una contraseña, señores. Tenemos aquí la noticia principal que dice, ofrecen chulis en alquiler para el 14 de febrero. Cuidado, ¿eh? Dice, parejas de guau, guau, debe ser algo en guaraní, ¿no? Cuestan 300.000 guaranís por hora, ¿eh? Vemos aquí a un chico con una rosa aquí en la espalda queriendo dar una sorpresa, ¿eh? A una chica que está en una, bueno, una silla, ¿no? Podemos decir, ¿no? Un taburete. Dice, una de las empresas locales dedicadas al rubro asegura que ya tiene 25 reservas, tanto de clientes varones como mujeres. Ellas piden musculosos y lindos. Ellos eligen entre las que tienen pechos y cola grande. El objetivo es impresionar y causar envidia. Para fingir bien, antes estudian un guión. A ver, vamos a meternos en esta cuestión, de verdad, porque me parece súper triste y súper lamentable que digas, mira, estoy solterón o solterona. En el día 14 de febrero, que es el día de los enamorados, ya sabéis, ¿eh? San Valentín. Y que tengas que alquilar una pareja para dar el peo y decir, mira, ¿eh? Lo voy a celebrar, ¿eh? Y así subo las fotitos para Instagram, ¿eh? Porque todo esto para las fotitos de Instagram, seguro, ¿no? O la gente que te conozca y te vea con una chica que no te ha visto jamás en la vida dirá, qué raro, ¿eh? Muy raro, ¿eh? En fin, me parece muy cutre, ¿vale? Muy cutre el alquilar una novia para el 14 de febrero, pero bueno, así está el panorama, señores, ¿eh? Así está el panorama. Bueno, vamos a la manera de contraseña. Chulis en alquiler, ¿vale? ¿Habéis alquilado alguna chuli alguna vez? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? En fin, señoras y señores, con esto y un bizcocho, disfruten de su soltería, si es que están solteros, si están casados, pues lo siento mucho por vosotros, ¿eh? Mucho ánimo y os deseo a todos una feliz Navidad. Nos vemos esta noche seguramente en el directo del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.